Andale, ahí le va papá, le preguntan Bro, yo tengo un bocho y quiero saber si se puede reparar el motor O de lo contrario, comprar un motor nuevo Ya que estuvo guardado muchísimo tiempo ¿Se puede reparar? Mira, este... Ahí, chavo, están mal ¿Por qué están mal? Porque un Volkswagen lo puedes tener guardado dos, tres años Pero si el carro, este... El motor no se ha trabajado En diferentes... Medidas Eso es a lo que marquero Medidas, entonces, este... Hasta que no se baje ese motor y se abra Se puede saber si el motor todavía sirve O queda inservible Es lo que deben hacer O sea, que tenemos que bajar y revisarlo, ¿verdad? Exactamente En el caso de él, para poder saber si sirve su motor o no No, porque dejes un motor Este... Parado Este... Ya no va a servir ¿Cómo te puede servir? ¿Cómo no? Ya no Entonces, eso de que voy a comprar un motor Este... Es un decirle a la gente porque no sabe cuánto cuesta un motor nuevo Sí, 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 sí son precios muy caros, papá Sí, pues de más que dividan El carro en tres partes Que viene siendo la transmisión Carrocería y motor En un costo de un carro Ah, ok Entonces de ahí van a sacar lo que cuesta en realidad. Un tercio un motor, ¿verdad? Un carro nuevo. Muy bien. Entonces para que, porque no se un motor, nada. Pues todo lo compraría. Ah, muy bien, apa. Muy bien, pues. Gracias, nos vemos.